Muy pero muy buenas noches. En el informativo del club atlético independiente, El Rojo tuvo acción esta mañana en el partido de reserva donde igualaron 0 a 0 ante Huracán en La Quemita. Asimismo, Independiente se metió entre los cuatro primeros de dicho torneo. Por otro lado, el fútbol femenino tendrá acción mañana donde las Diablas enfrentarán a Villa San Carlos de visitante. En cuanto al fútbol masculino, El Rojo tendrá un partido bisagra el próximo domingo ante Huracán en Parque Patricios. Deberá ganar para clasificarse entre los primeros cuatro que van a la fase final de la Copa de la Liga Profesional. También dependerá del resultado que saque Unión ante Colón en Santa Fe. En cuanto al equipo de Independiente para visitar a Huracán, está la duda de ubicar una línea de 4 o línea de 5. Y así también disponer de tres mediocampistas que serán Lucas Romero, Satita González y Domingo Blanco. La duda del equipo está principalmente en esa táctica. Muchas gracias, mi nombre es Gaspar Achar y formo parte de la Tiva Infernal.